Hola Cherry Lovers, mi nombre es Erika Marín, soy asesora comercial. Se vienen dos días imperdibles con los Cherry Days. Este 21 y 22 de febrero, llévate una Cherry 0 kilómetros con un descuento de hasta 25 mil soles. Pero eso no es todo. Por cada compra, Cherry te regala un frigobar ideal para este caluroso verano. Ven con tu familia, pareja o amigos, porque los Cherry Days son días llenos de emoción. Ah, no puedes, tienes que trabajar, no importa. No hay excusas porque extendimos nuestro horario, te esperamos. Bueno, la Tigo 7 Pro es una SUV full equipo. En cuanto a seguridad, cuenta con 6 bolsas de aire, sistemas de frenos AES, CBD y es compatible con el sistema Android y Apple CarPlay. Para mayor comodidad, la Tigo 7 Pro viene con un timón forrado en cuero y es regulable en altura y profundidad. Asimismo, los asientos del piloto y copiloto son regulables electrónicamente para una mayor comodidad. Puedes encontrarla en ambas versiones, tanto mecánica como automática con el sunroof panorámico. Cámara 360 grados y una amplia maletera con apertura eléctrica. Y ahora nos encontramos en la Tigo 2 Pro, una de nuestras camionetas más vendidas. Cuenta con dos versiones, mecánica y automática. En ambas versiones tienen asientos de cuero, timón forrado en cuero, controles de audio al volante, velocidad crucero y además tiene un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android. En cuanto a confort, cuenta con lunas eléctricas, pestillos eléctricos y aire acondicionado. Además, viene con aros de aleación de 16 pulgadas que brindan la mayor altura del piso a la carrocería. Ven y descubre por qué somos la marca con más de 10 reconocimientos a nivel mundial. Solo regístrate en el link y sé parte de este exclusivo evento, los Cherry Days. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!